¡A cumpleaños por favor! ¡Trae, trae soltero! ¡Otro de Dios! ¡Viene, pide la famosa! ¡Viene la titular! ¡Qué bien! ¡Viene un abrazo, tiene un abrazo! ¡Qué bien, amor! ¡Ustedes son los amigos! ¡Todo una! ¡Una foto, una foto, una foto! ¡Todo una foto, tiene un abrazo! ¡Venga todos, venga todos! ¡Venga, venga, venga! ¡Acá, venga, venga! ¡Lo subimos a la red social! ¡Venga, venga! ¡Y ahora, el muchachero se menea! ¡Para el suelo! 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 ¡Para el suelo, puerto, puerto, puerto! ¡Abroso, por favor! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Mucha bröstime, bebe! ¡Para el suelo! ¡Feliz burrayo! ¡Se brxtime! ¡Vamos a comienzo! ¡Feliz burrayo! ¡Nus too! ¡Para el suelo! ¡Feliz burrayo!